El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, encabezó este miércoles la instalación de la Mesa de Atención para Asuntos Laborales entre la Sección 22 del CENTE, este instituto y la Secretaría General de Gobierno. Ante la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el titular del IEPO junto con el secretario general de Gobierno, Alejandro Aviles Álvarez, y el secretario general de la Sección 22, Eloy López Hernández, instaló esta Mesa de Trabajo con el objetivo de atender todos los problemas laborales del Magisterio Oaxaqueño. La Comisión Política de la Sección 22 se acompañó por las y los representantes de los niveles educativos que emanan del Magisterio. Entre los temas que se abordaron se encuentran la atención de incidencias del pago de trabajadores al servicio de la educación, diferendos administrativos que se han presentado en los distintos centros de trabajo y otras situaciones de interés para los niveles educativos. El titular del IEPO estuvo acompañado por el subdirector general de Servicios Educativos, Julián Luna Santiago, el oficial mayor, Gilberto Gamboa Medina, y los directores de las áreas financieras, administrativa y jurídica, Verónica Pérez Hernández, Ubalda Cruz López y Ricardo Dorantes Morteo, respectivamente. Con esta mesa de trabajo, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, da muestras de voluntad, disposición política y entendimiento con las demandas de los trabajadores de la educación de la entidad. MBM Televisión.